La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día viernes 4 de diciembre del 2020 El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador reanudó este jueves el juicio contra José Salazar Umaña, Susana Salazar de Cruz, Sara Paz Martínez Bojorquez, así como el exalcalde de Metapan Juan Umaña Samayoa y Romelia Guerra Argueta por los delitos de lavado de dinero y activos continuado El juicio había sido suspendido el 26 de noviembre anterior y este día fue reiniciado con la declaración de testigo de descargo Según la Fiscalía, los empresarios presuntamente blanquearon 215 millones de dólares para ello crearon sociedades de personas jurídicas y varias empresas de fachada La Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria y Tránsito recibió sendas, recusaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría General de la República en torno a los casos del expresidente Elías Antonio Saca y el exdiputado Wilber Rivera Monge, quienes pugnan pena de 10 y 15 años de prisión respectivamente En el primero de los casos, la Fiscalía manifestó que los magistrados emitieron una resolución previa en otro momento del proceso El condenado purga a su pena por peculado y lavado de dinero y activos y el caso se ventila en el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y ejecución de la pena En tanto, la Procuraduría General de la República fue del criterio que en torno al caso del exdiputado hubo adelanto de criterio Ambas situaciones serán del conocimiento de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva si procede o no dar a formación de una cámara temporal para que resuelva en ambas apelaciones El Juzgado Primero de Paz de Cojutepec ordenó instrucción con medidas para Alicia del Carmen Martínez Ángel de 30 años de edad por el delito de violación en perjuicio de un adolescente de 13 años Según la acusación fiscal, el delito de manera continuada lo venía realizando desde junio pasado cuando entabló una relación con el adolescente El juzgado valoró los arraigos laborales domiciliares y familiares de la imputada así como el hecho de que sea madre soltera de tres menores de edad por lo que le impuso las medidas de presentarse a firmar cada 15 días no acercarse a la víctima y no cambiar de domicilio Al Juzgado de Paz de Alegría Departamento de Usulután fue remitido Gerardo Otoniel Álvarez Garay de 28 años de edad acusado de feminicidio agravado tentado en perjuicio de su ex compañera de vida Guadalupe M El hecho ocurrió el 1 de diciembre y fue grabado por vecinos que difundieron el video en redes sociales en el cual se observa a Álvarez cuando golpeaba con una roca en reiteradas ocasiones a su víctima La mujer fue auxiliada por los vecinos que la trasladaron a un centro hospitalario con severas lesiones en todo su cuerpo especialmente en la cabeza El juzgado décimo primero de Paz de San Salvador ordenó instrucción sin medidas para el médico cirujano Israel Enrique Arias por homicidio culposo en perjuicio de Marlene Lisset Ramírez Gutiérrez Según el proceso el 24 de octubre del 2017 la víctima fue a pasar consulta al hospital Rosales por dolores estomacales a raíz de lo cual le realizaron varios exámenes médicos Le diagnosticaron cálculos en la vesícula por lo que el 28 de febrero del 2018 la paciente fue operada La paciente falleció el 5 de marzo debido a las supuestas complicaciones a raíz de la intervención quirúrgica que realizó el médico Arias El juzgado primero de instrucción de Santa Ana mandó a juicio a Santiago de Jesús de 54 años por el homicidio agravado en perjuicio de Sigfredo José Osorio Monroy Los hechos ocurrieron la tarde del 13 de abril en el cantón Cantarrana de Santa Ana en la calle principal del caserío Los Osorios de Santa Ana La víctima fue hallada con vida con múltiples heridas provocadas con machete en brazos, manos y cabeza por lo que reveló que su homicida era de Jesús quien era cuñado del fallecido y con quien tenía problemas personales El juzgado primero de paz de Metapan, departamento de Santa Ana fue remitido Dimas Noé Paredes Lima de 37 años y Héctor Alberto Orellana Guerra de 39 acusados de contrabando Ambos fueron detenidos en el caserío Guajoyo del cantón Belén, Huijat de Metapan donde se le decomisó 30 cajas de cigarrillos Los sospechosos también se les decomisó una motocicleta y un vehículo en el cual transportaban el producto así como $1,400 dólares cuya procedencia no supieron justificar De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción